Saludos, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar aquí. Este es el podcast, el mejor básquetbol del planeta, el básquetbol NBA que está de regreso. Les traigo cuatro temas para mí muy relevantes y por ello se los comparto. A ver, los Lakers, gran comienzo, pero sobre todo, gran comienzo de AD, Anthony Davis. ¿Es este el Anthony Davis que puede cargar a los Lakers toda la temporada? Yo creo que sí. Hablaremos también de los Denver Nuggets. A ver, solo son dos partidos, pero Denver ha perdido ambos y lo que yo he visto hasta ahora no me gusta, no me gusta de los Denver Nuggets. Hablaremos también del campeón, los Boston Celtics. Miren amigos, que una cosa quede clara. El campeón viene con todo a defender la corona y eso que Kirsta Porzingis va a tardar un rato en pisar la duela por su rehabilitación de rodilla. Y finalmente, los Philadelphia 76ers. Tampoco me gusta lo que estoy viendo con los Sixers y el tema es Joel Embiid y esa rodilla eternamente lesionada. Entonces, son los temas que les traigo para platicar. Gracias nuevamente por estar aquí. A ver, comencemos. Los Lakers. Tres jugados, tres ganados. Muy bien, miren, no voy a hablar de LeBron James y el momento histórico con Bronny James. Con todo respeto, que solo a LeBron James le interesa y a los Lakers no ayuda en nada. Esa es otra historia. Quedémonos con la duela. Anthony Davis. En las tres victorias sobre Minnesota, Phoenix y Sacramento, Anthony Davis arriba de 30 puntos. 36 contra Minnesota, 35 contra Phoenix, 31 contra Sacramento. Amigos, yo siempre he considerado a A.T. un jugador con el potencial para ser MVP de la NBA. Indudablemente, tiene un básquetbol fantástico. Hay dos claves fundamentales para A.T. la primera, estar sano. Y la gran noticia de la temporada pasada fue que jugó 76 partidos. A ver, amigos, 76 partidos de Anthony Davis la temporada pasada en Lakers es lo más que ha jugado desde que llegó a Lakers y lo más que ha jugado desde la temporada 2017-2018 con los Pelicans, en la que jugó 75. ¿Ok? Un Anthony Davis sano es el que necesitan los Lakers. Y dos, agresivo. Aquí la gran nota en estas tres victorias es que le ganó a Domanta Sabonis. Si bien el duelo personal estadísticas 1 a 1 quedó prácticamente empatado, Lakers ganó el partido. Le recuerdo el récord de Anthony Davis contra Domanta Sabonis. Un ganado 10 perdidos. Ahora está dos ganados 10 perdidos. Pero amigos, si estás en el oeste y no puedes con Sabonis y no puedes con Jokic, que es la otra pesadilla de A.T., no vas a ningún lado. Entonces aquí ver a Anthony Davis sano, tan agresivo, tan altamente productivo y ganándole a Sabonis es una gran nota, honestamente. Lo visto hasta ahora de los Lakers gusta, honestamente gusta. Yo espero un impacto interesante del novato Dalton Nett. Él tiene probabilidades de jugar arriba de 10 minutos por noche. Lo veo muy interesante, con un triple muy agresivo, con una gran confianza en él mismo. A los Lakers les va a caer bien. Y eso que Lakers fue un equipo muy buen triplero la temporada pasada. A mí me gusta lo que veo de los Lakers. Lebron James sano, contento. Miren amigos, tener ahí a Bronny es tener contento a Lebron. Y Lebron se lo merece. Le ha dado tanto a la NBA, que merece este reconocimiento que es tener a su hijo en la banca. Que si bien en la duela, técnica y tácticamente no ayuda en nada a los Lakers, tiene contento a Lebron. Es como tener a Tanasis ante Tokumpo en la banca de los Bucs. ¿En cuánto ayuda estadísticamente? Casi nada. Pero Giannis está contento. Aceptémoslo por ahí. ¿De acuerdo? Bien por 80. Este es el jugador que necesitan los Lakers. Ahora, empiezan una gira de cinco partidos. Después de ganar los tres primeros en su arena, fantástico. Vamos a verlos en gira. No va a estar fácil. Van a Phoenix el lunes, por cierto. Lo narro en Amazon Prime. El lunes empezamos transmisiones todos los lunes. En Amazon Prime, dos juegos. Todos los lunes es de doble jornada de NBA. Y yo tendré el honor de narrar uno de esos dos juegos cada semana. Y este lunes me toca narrar el Lakers contra Phoenix. Entonces, Lakers inicia gira. Va a Phoenix, va a Cleveland, va a Toronto, va a Detroit y va a Memphis. Aquí vamos a empezar a valorar la verdadera cara del equipo de J.J. Reddick. Pero, como dice en inglés, so far, so good. Hasta ahora muy bien, honestamente. Y la clave es Anthony Davis. Si este es el Anthony Davis, que va a jugar todo el año, si este es el Anthony Davis, que va a jugar otra vez más de 70 partidos, cosas buenas pueden ocurrir para Los Ángeles Lakers. ¿De acuerdo? Vámonos con los Denver Nuggets. Miren, solo son dos partidos. Denver ha perdido ambos. Pero, desde que llegamos a esta temporada, yo me pregunté, ¿cuál es el gran refuerzo de los Denver Nuggets? ¿Russell Westbrook? Ya hoy Russell Westbrook no está como para presumirse como un gran refuerzo. ¿Realmente Russell Westbrook es todo lo que Nuggets trae para reforzar esta temporada? Mire, después de dos partidos, ambos perdidos por los Nuggets, Russell Westbrook suma ocho puntos. Y Russell Westbrook sigue con ese problema eterno que nunca va a resolver del triple. Yo no sé por qué sigue tomando triples. En los dos partidos jugados, Russell Westbrook va uno de nueve en triples. Los Nuggets no pintan y ojo, Nikola Jokic metió 47 puntos en la derrota ante el Thunder. Jemal Murray está sano y el equipo no se ha visto bien. Son dos partidos, calma, no nos aloquemos. Sin embargo, lo que yo he visto hasta ahora no me convence y le repito, ¿es Russell Westbrook el gran refuerzo en Nuggets este año? Si es así, las cosas no pintan. Claro, cuando ese quinteto titular empiece a jugar al total de su potencial, vamos a verlos porque sí le creo a Aaron Gordon, sí le creo a Michael Porter Jr., sí le creo a Jamal Murray, sí le creo a Nikola Jokic, pero amigos, honestamente, la NBA se renueva cada año. Y si Nuggets solamente eligió a Westbrook como su gran refuerzo, las cosas no me parecen del todo correctas. Pero bueno, vamos a pensar que solo son dos partidos, ¿de acuerdo? Cambiamos de tema los campeones Boston Celtics. Amigos, Boston es el mejor equipo del NBA, que nadie lo dude. Su arranque ha sido avasallante. Tres jugados, tres ganados, pero espérenme, en los detalles está lo interesante. En estas tres victorias, Boston promedia 126 puntos por partido y 107 en contra, con un diferencial de más 19. El equipo luce fantástico. Jason Tatum ha arrancado con 34 puntos por partido. Ahí está Jalen Brown, ahí está Derrick White y ojo, Kirsta Porzingis va a tardar en reaparecer. Recuerden que lo operaron de la rodilla y se esperaba una rehabilitación de meses, de cinco, de seis meses. Así que si las cosas salen bien, Porzingis estará reapareciendo finales de noviembre, principios de diciembre. Pero estos Boston Celtics lucen fascinantes. Qué poder, qué equipo, qué armas complementarias. Si yo te pregunto, ¿qué le falta a Celtics? Nada. Bueno, Porzingis, nada más. El equipo está entero, tiene todos los elementos, todas las armas y luce como favorito para defender el Larry O'Brien. Como último tema, te pongo a los Philadelphia 76ers, porque son otro equipo que genera dudas. Y el tema principal es Joel Embiid. Amigos, esa lesión de rodilla que trae Joel Embiid es crónica, pero ya está generando molestia en la NBA, porque Joel Embiid no jugó los primeros dos partidos. De hecho, la NBA abrió una investigación contra los 76ers, porque no es posible que tengas a un estrella NBA sano y no lo quieras poner a jugar para descansarlo. Yo les pregunto, ¿inicia la temporada y Embiid tiene que descansar? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Claro, fue a los Olímpicos, ayudó a Estados Unidos a ganarla de oro, jugó un rol bien importante, sin duda. Aquel partido contra Serbia, Steph Curry y Joel Embiid lo ganaron para Estados Unidos, no hay duda. Pero caray, arranca la temporada y no juega. Y la NBA quiere que las grandes estrellas estén en la duela. Y de hecho, Sixers, su gran estrella, el nuevo Paul George, se lesionó la rodilla y tampoco ha debutado. Entonces, sin Joel Embiid y sin Paul George, Filadelfia lleva dos jugados y dos perdidos. Y el equipo no luce bien. Pero mi tema es la rodilla de Joel Embiid. Los Sixers son contendientes con Joel Embiid en la duela. Sin Joel Embiid no van a ningún lado contra Boston, tal vez ni contra Knicks o contra Bucks. Filadelfia necesita a Joel Embiid. Pero si esa rodilla tiene un problema crónico, como todo apunta, y va a ser así todo el resto, todo el camino, van a pasar dos cosas graves. Uno, el equipo no juega su potencial total. Y dos, la NBA se está molestando. La NBA no quiere que las estrellas se la pasen en la banca porque los están descansando. Cuando tú enciendes la tele o cuando pagas un ticket en la duela, es porque quieres ver a las estrellas. Y si está sano, pero en la banca para descansar, como que eso no gusta. ¿De acuerdo? Amigos, así arrancamos con el mejor básquetbol del planeta. Recuerden, lunes, doble sesión en Amazon Prime y a mí me toca narrar a los Lakers contra los Phoenix Suns. ¿De acuerdo? Los dejo con un anuncio importante de mis amigos de Aeroméxico y nos vemos la próxima semana. París, la ciudad de la luz. Se convirtió en el escenario del espíritu mexicano. Nuestros atletas, con el fuego de antiguos guerreros en sus corazones, se enfrentaron al mundo. Y en sus triunfos vimos un reflejo de nosotros mismos. Una oleada de mexicanidad que resonó en todo el globo. Ellos llevan nuestra bandera, nuestras esperanzas, nuestra esencia misma al escenario mundial. Así como Aeroméxico durante 90 años ha llevado a México al mundo. Fuimos un equipo, una familia, unidos por nuestra pasión. Ellos, los atletas, desafiando límites, rompiendo récords, pintando el mundo con los colores de su dedicación. Nosotros, los aficionados, rugiendo nuestro apoyo, nuestros corazones latiendo al unísono con cada victoria. Y Aeroméxico, el puente entre nosotros, conectando sueños con destinos, tejiendo un tapiz de experiencias compartidas. 19 días en París. Un torbellino de emociones. La emoción del equipo femenil de tiro con arco. Osmar Olvera en los clavados y sus dos medallas. La potencia del judo de Prisca Huiti. Y el espíritu inquebrantable de Marco Verde en el ring de boxeo. Cada victoria, un testimonio del espíritu mexicano. Un espíritu que no conoce límites. Que abraza la vida con pasión y resiliencia. Caminamos por los campos helicios. Saboreamos la comida parisina, pero nos sentimos atraídos por la calidez y familiaridad de nuestras propias tradiciones culinarias. Porque México es una fiesta para los sentidos. Una sinfonía de sabores que bailan en el paladar. Al final, fue el reconfortante abrazo de los chilaquiles y el jugo de naranja lo que nos trajo a casa. Un recordatorio de las raíces que nutren nuestra alma. París 2024. Un recuerdo grabado en oro. Un testimonio del espíritu perdurable de México. Un espíritu que brilla con fuerza en el escenario mundial. Gracias Aeroméxico por ser parte de este viaje. Por conectarnos con nuestros sueños. Por llevar a México al mundo. ¿Cuál será nuestro próximo destino? ¿A dónde viajaremos a encontrarnos con mexicanos dejando nuestra bandera bien en alto?